Querida paisana, querido paisano tlaxcalteca, quiero decirte que como gobierno estatal vamos a poner en marcha un programa para reducir la pobreza extrema al mínimo, al mínimo, al mínimo en nuestro querido estado. Se llama Súperate. Está diseñado a partir de la experiencia de 20 países, incluyendo México. Va a atender en principio a 13 municipios, que es donde se ubica la mitad de la población en pobreza extrema en Tlaxcala. El total de la población de pobreza extrema en Tlaxcala se estima en 74 mil paisanos. Podemos hacer mucho para que abandonen esa condición y salgan adelante. Te quiero pedir, por favor, que cuando llegue un encuestador a hacerte preguntas para que conozcamos las condiciones del lugar, nos brindes tu colaboración. Es un cuestionario que nos permitirá que el programa Súperate sea más efectivo. Juntos, tú, nosotros, como gobierno, podemos hacer que Tlaxcala sea el estado con menor pobreza extrema, menor pobreza extrema en México. Es perfectamente posible lograrlo. Muchas gracias. Gracias. - ¡Gracias!